Seguimos presentando Aquí está Dulce Edith Jueguita del requinto De la mano Comercial Caguana El Muzano Y su grupo Los levados del Perú Que ya está en tu corazón Bailando Palmas arriba a todo el mundo Palmas arriba a todo el mundo Palmas arriba a todo el mundo Que se sienta Una vueltecita a las mujeres Y una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Chicas Ahora si ganamos bien fuerte Ya se escuche Cantinero Salud Trae más cerveza Más chelitas Cantinero Dos cajitas En un beso que está acabando Muévate 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 ¿A dónde están los cantineros? Pásame esa cajita ¿A dónde está Rony Producciones? Rolando Mojas María Salud, salud, dulce, brinda, levanta tu besito Vamos a brindar a toda la gente maravillosa que está presente en esta noche Salud, salud por ellos, salud Y ahora lo dicen Cantinero Te quiero más cerveza Más chelitas Cantinero Cantemos, cantemos todos Te quiero más cerveza Más cerveza Te quiero brindar yo contigo Amigo de las cantinas Salud, salud, salud Las mujeres no saben ni sufrir Porque yo todo mis tragos Así es el destino Te quiero brindar yo contigo Amigo de las cantinas ¿Y dónde están los cheleros? Sí Ellos no saben ni sufrir Porque yo todo mis tragos Vas a llenar, vas a llenar, vas a llenar El mundo está borracho El amo todo sufrir Libertad, libertad Ay, no puedo liberar ¡Báidalo! El amo está borracho El amo todo sufrir Libertad, libertad Ay, no puedo liberar ¡Gózalo! ¡Libertad para este pechito! ¡Y dónde están las saltenitas de la noche! ¡Vamos! Sofía Tantani Víctor Chaua ¿Cómo vayas, cómo vas? ¡Ese es apañadita! Y no se dice nada, ¿qué pasó? Mañana, mañana me voy a ir Que pasado mañana, ¿dónde estaré? Y con ese, con ese te quedaré ¡Ey! Con ese borracho te quedaré ¡Sí, sí, sí, sí! Mañana, mañana me voy a ir Que pasado mañana, ¿dónde estaré? Y con ese, con ese te quedaré ¡Ese es apañadita! ¡Ese es apañadita! Con ese trampón se te quedaré ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es así! ¡Vamos, te voy a ocupar! ¿Con quién quieres quedarte? ¡Así solo son presionos! Algunos, 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 no todos somos así Este pechito sincero ¡Así! Y no quisieras quedarte con esa chiquita De la saldina blanca ¡Está bien! También despachanita Palmas y palmas, sin palmas, a ver Palmas y palmas, sin palmas, a ver ¡Sapateadito, sapateadito! ¡Sapateadito, sapateadito! ¡Sapateadito, sapateadito! ¡Y yo soy Jesús Madueño! ¡Marisol Madueño! ¡Y no sé qué atrás! ¡Los residentes niñoteños! ¡Vamos! ¡Cero Valencia! ¡Familia Marbeño! ¡Gregorio Cula! ¡Divincio Guayua! ¡Y es como dicen! ¡Mueve la cadera, la cintura! ¡Mueve la cadera, la cintura! ¡Chicas sombritas! ¡Dónde están las mujeres a ver!